Hola, ¿qué tal amigos de Vix MX Studio? Bueno, estoy editando este video y pues aquí aparece un error que es bastante común. Al parecer ya estuve por ahí investigando y estuve revisando qué tan común es. Y bueno, fíjense que esto se arregla muy fácil. Ahorita nosotros tenemos aquí la opción de compartir, puede ser desde aquí compartir o puede ser desde archivo compartir. Y bueno, aquí no me da la opción precisamente por el problema. Si yo selecciono aquí donde está el icono de compartir, me voy a dispositivos 4K, me aparece un error, me dice este ítem no se puede compartir mientras haga referencia a contenido de la cámara. Entonces le vamos a dar a aceptar. ¿Cómo solucionamos este problema? Bueno, en primer lugar, este problema se dio por la sencilla razón de que no importamos a nuestro proyecto correctamente el contenido. Entonces, lo vamos a solucionar de la siguiente manera. Vamos a ir aquí a archivo. Después vamos a ir a importar. Y después vamos a dar clic en reimportar desde cámara archivo. Me dice reimportando desde cámara archivos, desde cámaras archivos de cámara. En el caso de que los clips seleccionados cuyo contenido original no se haya importado, se reimportará desde las cámaras o desde los archivos de cámara. Entonces, vamos a dar clic en continuar. Y bueno, aquí en las tareas en segundo plano, nos va a aparecer que se está importando el contenido. Esto es porque en algunas ocasiones hacemos referencia a los archivos de video y le indicamos que los deje en el lugar, que los deje en el lugar de, digamos, en la ubicación original. Entonces no importa lo que son los archivos correctamente o puede ser que se haya pausado, o que por alguna razón no haya podido importarse. Y bueno, finalmente, nosotros querer ya generar, al tener listo nuestra edición que ya está final y que ya la queremos subir a los diferentes canales de difusión o de distribución que nosotros tengamos, en este caso de YouTube, de Facebook, de Twitter, cualquier medio de distribución que nosotros queramos, digamos, compartir, no nos va a permitir. Entonces, así lo solucionamos. De hecho, aquí en la parte de abajo voy a dejar un enlace donde ustedes pueden consultar de forma textual esta información. Y bueno, pues igual aquí se las presentamos de forma fácil. Ya casi está, regreso un momentito, ya una vez que se haya importado, ya que, bueno, vamos a esperar aquí. Ya ahorita, este, voy a editar el video rápido. Ahora sí vamos a compartir. Y si se fijan, anteriormente no nos daba las opciones aquí para poder compartir. En este caso ya podemos compartir desde, archivo, compartir y dispositivos, o dependiendo de los destinos que ustedes tengan. O bueno, podemos dar clic aquí, en esta parte de aquí, nos sale el menú contextual y le ponemos dispositivos Apple 4K. Ok, ya que tenemos nuestras etiquetas creado aquí, vamos a poner XMX Studio. Y bueno, ya teniendo nuestra, nuestro, nuestra descripción del video, damos en compartir. Y ya finalmente empieza a compartir. Entonces, este error lo solucionamos de esa manera. Y vamos a regresar después con más tutoriales. Y bueno, ya estamos de regreso otra vez. Va.